Argentina, su nombre es Fernando Bravo, mi amigo, el cabezón, que se hace con su mano locutor, cuando Fernando habla no se entiende ningún choto. De siglo XX de camarache, cuando se te van a hacer apenas falta, que cuando se te van a hacer apenas falta, que hoy vamos a invocar a invocar, a evocar, que hoy vamos a invocar a invocar, a evocar, la invoque, eh. Compañero mío del Icer, hola, estamos aquí en FM Lagache, y vamos a compartir 6 horas con la mejor música de Gersupply, excepto a mi ojea a Pepe. Aunque tiene fama de buen tipo, hay muchos que opinan que es un grandísimo hijo de puti, en realidad muchos no, uno solo, a la gran. Seguimos en Fairplay, Leprey, y seguimos en Icer, y seguimos en Fairplay, y seguimos en Icer, y seguimos en Fairplay, y seguimos en Icer. Sin embargo, entre las mujeres, sigue despertando ese frenesí, que la vuelve loca, y que me calienta tanto. Mirá vos, lo tenías ahí, y entró a la busca novio. Y entró a la busca novio. ¡Encontró! Continuando con críticas. Ay, hola Quintín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué crees, pelucha? Mirá, he llegado de San Luis y lo único que quiero es trabajar en televisión, ¿vos me ayudarías? Sí, pero primero tenés que empezar muy debajo. ¿Qué significa eso? ¿Qué tengo que hacer? Estoy dispuesta a hacer cualquier cosa con tal de estar en televisión. ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa? Primero, se va a ver el mate, hierba no hay. Ay, ¿qué hacemos? Quédate en Muzarela, que yo voy a seguir mi crítica. Está bien lo que usted dice. Como se posiciona en mola el chiste de televisión, Fernando Bravos también incorporó chistes a suyos. Pero su caso, chistes chotísimos. Acaba de emitir el Partido Justicialista un comunicado donde dice que Menem y Dualde son muy amigos y se quieren mucho. Y es verdad, es verdad. Menem se quiere mucho y Dualde se quiere mucho también, pero se quieren por separado, ¿verdad? ¿Cuántas veces sos, digamos, service de ladera? Ocho años. ¿No es una carrera un poco fría esta? Ha hecho declaraciones Dualde, dice que Alfoncín dijo un médico por aquí, por favor, y acabaron, no se movió ningún pelo. Pero lo que caracterizó a este alegre conductor siempre juez su espíritu juvenil. Y en estilo de su festejo. Pará, Pendoza, pará. ¿No ves que estoy trabajando? Calmate, Pendoza, un poquitito. Calmate, Pendoza, un poquitito. Calmate, Pendoza, un poquitito. Ustedes que me conocen saben que no se habla de intimidades. Pero en este caso lo voy a hacer más excepciones. Y voy a hablar de algo muy íntimo de Fernando Bravo. ¿Y de qué vas a hablar, Quintín? Y voy a hablar del pene enorme de Fernando Bravo. ¿Del qué? El pene enorme de Fernando Bravo. Nelly, decí el precio justo. Si no se pudre todo. ¡Qué pene enorme! ¡Qué pene enorme! Me parece que no. Bueno, vamos a ver. ¿Qué querés acá? ¿Qué quiero? Quiero trabajar en televisión. Siempre te veo, sos mi ídolo. No puedo dormir, nada. Y ahora que te tengo acá, no me puedo creer. Quiero que me ayudes. Quiero triunfar en televisión, Quintín. ¿Vos querés trabajar en televisión? Sí, quiero. Entonces primero, me das un pico. En conclusiones, al programa de Fernando Bravo le doy cinco Quintines. Le haré cuatro. Le haré cuatro, porque es un gran profesional. Y le saco cinco, porque soy un grandísimo hijo de putis. Ese es tu amigo G.A.P.S. ¿Qué haces acá todos los días? Te estoy esperando, Quintín. ¡Carajo, pendoche! ¡Déjame en paz! No, Quintín, dale, llévame para el fondo. No, déjame en paz. No, ve que estoy cansado. Estoy estresado, estoy estresado ahora. Pero vos me prometiste, no sé qué tenés hasta en el fondo, que me ibas a mostrar. Bueno, bueno. Tengo pan en castas. Bueno. No te das cuenta, perdónche. Bueno, me lo vas a mostrar, sí o no. Bueno, vení, por favor. Vamos. ¡Qué suerte tengo! Te voy a mostrar, entonces. Te voy a mostrar, sí o no te voy a mostrar, sí o no te voy a mostrar. Y los ejercicios se ahogaron todos. Vamos. Sí. Y flipos no lo puedo salvar. Este es la historia del nuevo tratamento de la Biblia. Ay, cuánto lamento no haberlo estudiado ni leído. ¿Nunca escuchaste esa historia? No, pero gracias a Dios. Viste que Quintín sabe mucho. Me pude conocer. Salí, Pertesa, salí. Por favor, déjeme estar al lado. Salí, por favor, te digo. Salí, salí. Tenemos que trabajar. No, no quiero estar con usted. Salí, Pertesa, por favor. Pero déjeme volver, déjeme volver. No me rompas la bola. Le pido, por favor, que no trabajas. Salí, por favor. Voy a volver, voy a volver. Después de ir de nuevo. Pues bueno, salué. No me rompas la pelota. ¡Hol, oh, 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 olas, amigos! Yo soy Quintín, el crítico de televisión. ¡Hol, oh, 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 olas, amigos! ¡Hol, oh, 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 olas, amigos! ¡Hol, oh, 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 olas, amigos! ¡Hol, oh, 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 olas, amigos! Hola amigos Como es, seus amigos Hola amigos Otra vez, yo soy Quintín, el crítico de televisión Este programa de PNP, especialmente dedicado a los periodistas Me han pedido que haga una crítica de tan noble profesión Y la voy a hacer No lo hago, si lo hago O tal vez no lo hago ni un choto Si lo voy a hacer, lo voy a hacer No lo voy a hacer ni un carajo Si lo voy a hacer, lo voy a hacer Así que el tema que nos compete hoy Que es un censo, eh Es por supuesto los periodistas Más conocido con el nombre de periodistas Hoy en día un periodista Tiene que ser bien completo No le mata con el tel informado Y con el de todos los masutinos También tiene que saber andar muy bien el mosto Porque si no, se hace mierda Fuimos a la calle a ver que pasa Jefe No lo puedo creer Es pesado a la voz Muy pesado Uno no puede comprender como suceden estas cosas Jefe, como lo veo el tráfico en Argentina Una cosa muy importante para aprender esta procesión Es como salir un momento incómodo Para no quedar pagando Toma estos Che, giles, estamos en el aire El informe, no son Avivate paparata Ahí está Sergio Hendler En el Estadio Monumental Que me diga santo a quien saludo Ahí está Ahí estamos Hendler Buenas noches Buenas noches Sergio Bueno Esto es lo que ocurre en el Estadio Monumental En estos momentos Ven y acá vamos No tan cerca Muy bien, como les va Muy buenas noches Ah, 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 ah Estoy en el aire Ah, 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 ah Agrediendo en todos los canales En todos los diarios Al Intendente y a su equipo Que son todos ladrones Que son todos sinvergüenza Que este y que el otro Y lamentablemente Cuando él tenía mayoría Consiguió una interpelación Vamos a un corte por favor ¿Se cortó? Para un peonista es muy importante Nunca pones este manito Acá Niño Deja ya de joder con la pelota Niño Que eso no se dice Que eso no se hace Que eso no se hace Sacá la mano chabón Como que dijo maluja En esta era de la aldea global El medio Ese mensaje Capiste? Por lo tanto Miembro No se apagala ¿Se lo quiere comer a Palermo? Que cuando el descensor Le comete del delantero Ahora vamos a tener El físico del descensor Más que del delantero ¿Tenés un lomo? Sí, bueno, pero... En conclusiones Como periodista especializado Y a los periodistas Le doy dos quincines Le doy cinco Porque me gusta la periodista Paola Trapalí Y le saco dos Porque no me gusta Chacofon Y le saco cuatro más Porque soy un grandísimo hijo de putis Y aprovecho en este momento para decirle a vos, Paulita Trapani, que cuando crucemos aquí por el pasillo de TLC, te voy a dejar el popor en vos como una flor. ¡Ese es tu amigo! ¡Qué apetez! ¿Quién puede entrar ahora? ¿Puede entrar? Sí, ahora sí. ¿Puede entrar? Ahora sí. Ay, muchas gracias. Me tiene las piernas de los nervios que estoy teniendo. Calmate, tranquila, calmate. Lo primero... ¿Cómo se llama? Jazmín. ¿Y qué querés, Jazmín? ¿Le decimos un poco...? ¿Venía a pedir un consejo o...? Yo sé que usted es el gurú de las estrellas. Claro, gracias. Y me encantaría tener el consejo de los que más saben y por eso vine desde Rosario hasta acá. Ah, ¿desde Rosario venía ahora? Sí. Para saber qué tengo que hacer para que a mí me vaya bien en lo que estoy haciendo. ¿Quería trabajar en televisión? No, yo trabajo en la televisión. Ah, trabaja. ¿A dónde viene a trabajar? No me voy a pendorza, porque yo trabajo en un programa... Bueno... ...que se llama Versus... Pero... ¿Quiere ser una estrella de televisión o qué es lo que quiere? Sí, a mí me gustaría que me vaya muy bien en mi trabajo, que... Sí, que voy a estar en estas fotos como usted, que está... Yo le voy a dar un consejo bueno, pero a ver cómo está el popongo, si me gusta o no. Ay, no, por favor... Sí, sí, me gusta. Puede ser una estrella de televisión. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Pero yo salgo en el frente, ¿no? Porque el popongo está muy bueno. Que vos venías a pedir mi consejo a Quintín, ¿no? Claro que sí. Entonces tiene que hacer lo que te pide Quintín. Dame un pico a todos. ¡No! En el próximo vlog... Gracias, te agradezco mucho de poner el acuerdo. De verdad que dices mucha alegría, Lichaga, ¿eh? Bueno, Lichaga, vamos. Chao, 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 chao. ¡Para un minuto, un minuto! No, no, seguí hablando... ¡No es que matas, hijo de puta! ¡No es que matas, hijo de puta! No es periodístico decir que, hijo de puta... ¡Carlito, fuck you! ¡Carlito, fuck you! Con gentileza extiende el brazo. Extiende tu dedo de en medio. Muy bien. Yo también cada tanto insulto, ¿eh? Por si todavía no te enteraste, esto es... ¡Qué mala onda! ¿Qué, qué? ¿Voke River? ¿Y yo tengo la... Mamoso personaje de la televisión. De la televisión. Así es. Vamos a verla. John Booth. Life I Did.